A por 60k, el negocio de Bitcoin que quieren los bancos. ¿Cuál es el negocio de Bitcoin que quieren los bancos? Pues el staking, el staking con autocustodia. Ahora mismo está todo el mundo pegándose por eso. ¿Por qué creéis entonces, además, que los fondos están intentando coger tanto? Los bancos están peleándose por eso, quieren una normativa ya. Ya al respecto. ¿Por qué? Porque no es solamente el staking de Bitcoin, sino todo el DeFi que hay alrededor. Imaginaros en la pasta que ganan solamente con tus dólares, con tus euros, con tu moneda X, la que sea que tengas en tu país. ¿Cuánto no ganarán con Bitcoin que tengas ahí amachambrado? Claro, ahora han descubierto que, oye, resulta que si tú a Bitcoin lo tienes por ahí, en un fondo, por ejemplo. Tipo fondo, tipo fijo de 4%, 3,5% anual. Hostia, si es de Bitcoin, que eso es lo que te dan. Si es de Bitcoin, y bueno, pues por tenerlo guardado, porque no lo puedes usar cuando te dé la gana, que es lo que suenan hacer los bancos, por jodértelo, te van a dar un 5%. Tú vas a estar muy contento, y bueno, aquí paz y después gloria. En fin, la realidad va a ser esa. Otra cosa es, bueno, pues gente consciente, como muchos de vosotros que estáis ahí detrás, que sabéis lo que puede generar una DeFi de Bitcoin, ¿vale? Los ordinals, por ejemplo, Bitcoin nivel capa 2, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que está por venir, que todavía ni siquiera está inventado, cuidado, cuidado. Que no se engañen, no, que no se queden con vuestra pasta, porque eso... A ver, yo no lo veo, luego ya cada uno, cada lo que quiera. En fin, tenemos la prima de Coinbase, que vuelve a ser negativa, mientras el precio de Bitcoin lo tenemos por debajo de 63K. Nos están diciendo, y efectivamente los datos on-chain muestran un repunte de la actividad vendedora. Esto, de momento, bueno, estamos en estos momentos aproximadamente en unos cuantos, sin aproximar, en 62.000, más o menos. Bueno, pues si estamos en 62.154, en semana vamos a ponernos aquí en 4 horas, venga, 4 horas, para no discutir mucho. 62.154 en Bitfinex, como tenemos aquí también en 4 horas, 62.131, bueno, 62.000, en definitiva. Ostras, ¿iremos a por los 60.000? Yo creo que sí, yo creo que sí, no estamos teniendo fuerza, no estamos teniendo volumen, no estamos teniendo nada. Más allá de esta velita, que ha movido un pelín de volumen, esta otra velita, el pico, que no ha sido capaz de llegar a la zona. Vamos a ampliar ahora esta zonita, ahora la veremos, ¿vale? Y nos ha repudiado, nos echa. Y bueno, ahora veremos las velas de diario, que bonitas, precisamente bonitas, no son. Así que, bueno, de momento, la realidad es que estamos yendo hacia esos puntos, hacia esos lugares. Bueno, como veíamos esta mañana, el USDT Dominance está rebotando, hace un pequeño rebote, eso hace que las velas de Bitcoin sean inversas. Un martillo muy bonito, con una vela Doji muy bonita, pues en la zona de Bitcoin, en diario, ¿cómo son? Pues, lo dicho, un martillo inverso muy bonito y una Doji inversa invertida muy bonita. Así que, bueno, eso es lo que tenemos de momento. En el muy corto plazo, cercano a una hora, pues vemos que esta zona, que la hemos intentado, bueno, de alguna forma defender, desde que hizo esta caída, fue arriba, intentó tocar la resistencia, no pudo, cayó un poquito más abajo, cogió liquidez, intentó romper más arriba y tampoco pudo, y estamos cayendo ya con los cuerpos por debajo de esas zonas. Vamos a ver cómo cierra esta vela de una hora, y sobre todo, importante, la de cuatro, la siguiente. Todavía queda una hora y cuarto, pero veis que ya está rompiendo, pues toda esta zona, es decir, caigo, bandera de usos, caigo. En principio, ese es un poquito el esquema que estamos llevando. Importante, zona a batir posteriormente a la baja, la tenemos aquí. ¿Veis? Todas estas velas de cuatro horas, con toda esta zona en la que nos estuvimos apoyando, pues es la que venimos a probar. ¿Va a ser buena? ¿No va a ser buena? Bueno, pues atentos a esos 61.865, que es una zona clave. Si la rompemos, automáticamente, taca, taca, 60.000, ¿vale? Y esa es la zona más guay. A mí me gusta bastante más, me gusta bastante más en cuatro horas, aunque, aunque la realidad me lleva, me lleva a esta línea de tendencia y esta zona anterior. ¿Vale? Pero bueno, de momento, como vamos pasito a pasito y es como tenemos que hacer las cosas, ¿bien? No volvernos muy locos porque el mercado nos mete unas bufetas importantes y más en estos días tan raros y tan convulsos. Bueno, de momento, vamos a ver si aguantamos la zona de los 61.865, 61.850 aproximadamente. También depende del exchange, de cómo estéis jugando, si estéis jugando en spots, si estéis jugando en futuros. Pues resistencia, máximos que hemos marcado, en la zona de 63.650, ¿sí? Ya está. No voy aquí, me voy aquí a cuatro horas, ¿vale? Porque creo que es la resistencia real, es decir, este Pikachu que teníamos aquí, este pivote del que vinimos a por él, no hemos podido con él, pues tenemos que bajar a recoger dinerito. ¿Mucho, poco? Bueno, de momento, lo que hay es esto. Y la vela de diario es fea de nariz, es decir, la de ayer era fea, pues la de ayer es fea al cuadrado, ya está. Entonces, lo normal, lo lógico, sería perder esta zona, pero como todavía no hemos cerrado, no hemos cerrado esa velita de diario, ¿vale? Pues tampoco podemos decir, esto ya está. Vamos a ver que termine el día y cuando termine el día, entonces, ya veremos a ver qué cositas nos dice. Nos dice que nos vamos al guano y nos vamos aquí a Bajini, a la zona de 66, pues guay. Pues es una zona que a mí me gusta bastante. Pero bueno, eso luego ya depende de la estrategia que cada uno esté llevando. Estamos todos muy locos, estamos en un momento muy, muy loco, y la verdad es que, joder, a ver si salimos ya de él en una dirección o en la otra, da igual. Pero que se mueva, que se decida, que se decida, porque es una auténtica locura. Bueno, están aquí con lo de Nistavo y el paraderos de Atos y Nakamoto, bueno, en fin. El Total Market está muy parecido a Bitcoin, como vemos. Martillo invertido, doy invertida, no es bonito, no es nada agradable, a no ser que el día termine con una vela verde final, pues bueno, con un poquito de cuerpo, pues lo lógico es que vayamos a cotas más bajas. Bien, respecto a la dominancia de Bitcoin, hoy está un poquito paradita, pero tenemos que observar que la de USDT ha subido 0.36 y la del USDC está plana. Entonces, ¿dónde está el dinero? Where is the dominance? Bueno, ha sido muy poquita, están como muy planas. Ahora veremos las altcoins. Respecto al dólar, mientras el dólar no se relaje un poco, madre del amor hermoso, está súper estable, está potente. Así que, bueno, tenemos que esperar un poquito a ver qué decide, si va a romper la alza, porque para Bitcoin no es bueno, para los males que trabajan contra Bitcoin, o sea, contra el dólar, ostras, pues no es muy positivo. A pesar de que algún día hemos tenido alguna vela positiva en el dólar y positiva también en mi Bitcoin, pero, bueno, no nos está dando cosas muy majas. En cuanto a las altcoins, bueno, alguien me había pedido ver mantra, ¿vale? Vamos a ver aquí, para saber qué narices es mantra. Yo sé que lo vi hace tiempo, pero es que no me acuerdo, sinceramente. Pero fijaos que luego, para que veáis aquí, mantra, imagino que será esta, que es la número 60. Futur Realities, Mantra Punks, no sé qué, Mantra Pollas, aquí van saliendo un montón de historias, ¿vale? Mantra Chain, a lo mejor es Mantra Chain y no es Mantra, esta otra Mantra, es que yo no sé cuál es cuál, no tengo ni idea, ¿vale? Imagino que será OM, pero yo voy a dar por hecho que es OM, que es Mantra, ¿vale? En principio, ¿qué es Mantra? Y yo os acompaño a todos a que cuando vayáis a buscar un proyecto, vengáis aquí, veáis qué es, cuáles son sus contratos, qué redes sociales tiene su White Site, eso es su White Site, pero es su White Paper, ¿vale? Y de en qué marcado está trabajando y con qué volumen está trabajando, noticias sobre qué es y el About, el About Mantra, qué narices es Mantra, ¿vale? Bueno, Real World Asset de capa 1, blockchain de capa 1 de Real World Asset, bueno, pues capa de, bueno, ya veremos a ver si realmente los requerimientos regulatorios del mundo real es capaz de fortalecerlos, pero básicamente porque es que todavía no hay regulaciones al respecto. O sea, por mucho que veamos y lo veremos también con algún experto en tokenización, ostias, todavía nos falta mucha regulación, por lo menos en España nos falta un huevo, por ahí ya no lo tengo tan claro, pero en España todavía tienes que seguir pasando, pasando por la vicaría y pagar al señor que firma, ¿vale? Para, bueno, pues poder seguir y también con registro de la propiedad, evidentemente. O sea que, bueno, en principio vamos a, si vamos aquí al máximo, vemos que ha tenido un crecimiento brutal, fijaros cómo en, vamos a ver aquí, ¿vale? Marzo del 24, ¿dónde estaba? Estábamos aquí en 0,30 y pico, 30, 40 centavos de dólar, bueno, pues 1,38, vamos a verlo en la gráfica, vamos a ver si la encontramos por aquí con la Salt Coins, vamos a darle un poquito de cañita, buscamos, mantra, tacatás, oem, pa, 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 contra el títer, en OKX, venga, si en OKX o en Cuco en, venga, me gusta Cuco ahí, más que OKX. Venga, pues entonces, mantra, tacatás, lo que decíamos, ¿no? Zona de, dos centavos de dólar, madre de la mamá, nació, creció, se reprodujo, bueno, pues aquí tenemos una zona súper guay, otra zona muy buena, aquí en las salidas, correspondió muy bien con una zona de ruptura, apoyo y luego ruptura posterior, no ha vuelto a tocar la zona de los 31 centavos de dólar, cosa que le da ya, para mí, una fortaleza especial, muy, muy especial, a partir de aquí tenemos una zona en la que estuvo acumulando, una zona de acumulación, y la rompió la alza, se apoyó en ella, y vuelve a romper la alza, está rompiendo máximos históricos, vamos a irnos un poquito más arriba, está rompiendo estos máximos históricos, de momento tiene un par de rechazos de mechas, pero, pero, vamos a hacerle una medición, es decir, de este último retroceso, cuál sería el objetivo, vale, pues bueno, lo tenemos aquí un poquito más arriba, ahí va, ya se me ha ido, aquí arriba y vamos a marcarlo con un rectangulito, desde aquí, mejor, lo vamos a marcar como TP1, y el objetivo está comprendido entre los 1.67 y 1.78, o sea que está bastante bien, y todavía hay margen para sacarle un beneficio, al menos desde donde estamos en este momento, vamos al centro del objetivo, es un 25%, que subirá bastante más, pues tiene toda la pinta de que sí, en el momento que esto estalle, pues yo creo que va a ir muy arriba, de todo este retroceso, ¿a qué punto ha llegado? porque también es importante verlo, no solamente donde nos dice que podemos llegar, sino donde ha llegado, bueno, el TP1 ya lo marcó, el TP2 también, TP3 y TP4 es justo la zona en la que está ahora, la tocó una vez, baja, la toca otra vez, ¿puede tener un retroceso? Sí, ¿vale? Y entonces vamos a marcarle esa zona de retroceso, que yo creo que es también importante, está muy bien tener datos por arriba, pero creo que también el tener datos por abajo, pues oye, que nos da un poquito de una visión realista, el último impulso ascendente que ha tenido fue este, ¿sí? Entonces, el objetivo a la baja estaría en la zona de soporte, ¿vale? justo en la zona de soporte marcada, punto pelota, no hay más, no hay más, ¿vale? Entonces, bueno, a tenerlo en cuenta, porque una caída importante se la puede llevar ahí, ¿creo yo que caerá tanto? No, sinceramente, sinceramente no, entonces tendríamos que ver, del impulso cuál es el retroceso que puede tener, ¿vale? Y hasta dónde puede ir, y entonces, por ejemplo, en el caso en el que estamos ahora, suponiendo, suponiendo que esto haya sido el máximo, ¿vale? Desde aquí, el impulso comenzó en esta zona, pa, 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 tenemos un 0,38, marcado en la zona de 1,23,6, que nos coincide con un punto de pivote, claro, clarísimo, y si nos fijamos cómo se apoyó aquí, y luego fue resistencia, ahí lo tenemos, punto número 1, ¿vale? Punto número 2 sería la zona de 50%, en la cual también hay otro pivote, interesante, y punto número 3, la zona de Golden Pocket, en la cual hay varios pivotes ya, que son más interesantes, ¿cuáles son esos pivotes? Pues vamos a verlos, porque son, bueno, aquí tenemos, fijaros que, vamos a venir desde aquí, máximo, zona de lucha, resistencia, resistencia, zona de soporte, ¿vale? Y aquí es zona Golden Pocket, bueno, pues ahora mismo lo está cubriendo la media de 50%, que puede ser bastante loable, un retroceso está ahí, teniendo en cuenta que estamos en una zona de, sobre compra importante, ¿vale? Bueno, y esto es el Dao de Mantra, que está guay, muy bien, y yo creo que, en el futuro hará cositas, lo digo de oídas, ¿vale? Porque he oído mucho, mucho sobre Mantra, y viendo los precios, me parece que es una, está espectacular, ¿vale? Entonces, ¿yo compraría ahora? No creo que sea el momento de compra, ¿compraría en 1, 2, 3 puntos? Pues sí, o 1 y 2, y si cae más abajo 3, por supuesto, por supuesto que sí, ¿vale? Lo veo muy bien, técnicamente, y lo veo muy bien por potencial. Venga, vamos al resto de las altcoins, ¿qué ha pasado en el día de hoy? En la parte más negativa, tenemos XRT, RAI, CVC, 9-11, sigue retrocediendo, hasta la línea de tendencia de momento, está paradito ahí, Block, INTR, HTR, también, un 6-27, está sufriendo un huevo, tenemos por aquí RIF, INJ, Melos, bueno, un 5-66, algo, bueno, malito, está haciéndolo muy bien, INJ, un 5, con 16, bueno, tiene que venirse a tocar la línea verde, aproximadamente, 18-30, Boston Protocol, Polis, también está cayendo, un 4 y pico, Luna, bueno, el Polis que seguimos nosotros está cayendo un 4, por debajo, Noodle, Pepe, también cayendo un 3-67, algo, bueno, pues normal con la, con lo que tenemos ahí en el mercado, lógico, Bitcoin retrocede, todo retrocede, pues estos también, y tendrán que venirse a la media de 50, creo yo, Ondo, también un 3-53, Naka, un 3-67, esta mañana está muy bien, intentando romper la resistencia, no puede, pues para abajo, a por la media de 50, y en la parte positiva, que ya estamos por debajo del 4%, vamos a ver qué hay, que no es que sea mucho, pero bueno, tenemos aquí a Wynn con un 45%, ha estado bastante más arriba, maravilloso, en cuanto toca el pivote, ha hecho, me retrocedo, la gente empezó a coger beneficios, por lo que suele pasar con estas cosas, Neblio, un 30,90, intentando ir a la resistencia que tiene, está en el buano, está en el suelo, pues bueno, acumula, 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 para intentar ir a la alza, pero de complicado, Cell Amphi, también un 6,44, muy bien, Vibrate, un 6,16, a por la resistencia, Gas, un 5,86, tenemos por aquí, DeFi Caspa, un 4,42, bueno, pues después del retroceso que está teniendo, intentar llegar a máximos históricos, de hecho, aquí, ya lo logró en agosto, bueno, pues retrocede, y sigue retrocediendo, y sigue retrocediendo, vamos a ver que, donde quiere parar, de momento, esta zona pivote, que es la, que tiene que intentar recuperar ahora mismo, fue, algo, interesante en su momento, pues ahora le toca, currar ahí, Wynn, Lineware, también está por aquí, BNB, que sigue su caminito, completamente diferente al resto, muy, muy bien, muy potente, XVS, FIAR, y QV, también un 2,50, y ya poca cosa más, digamos, 2,50 sube, y sin embargo, mira la hostia que lleva, tremendo, no sé quién me pidió esta, cuando salió, o algo, no lo recuerdo, pero es que no ha levantado cabeza, ya poca cosa interesante, está por aquí Tron, con un 1,73, que él sigue su camino a su rollo, pasando del mundo entero, también, Bitcoin Cash, con un 1,67, pero bueno, está como el resto, tampoco tiene más, y Lightwing, también igual, 1,44, y está como el resto, oportunidades de compra, en la zona de 60. poco más que añadir, QC, pero ya tampoco hay que darle mucho vamos, porque tampoco lo tiene, en cuanto a Bitcoin, vemos que la vela de diario es fea, la vela de 4 horas es fea, la vela de 1 hora, tachán, es fea, ¿vale? ¿esto puede darse la vuelta? Sí, en cualquier momento, estamos en una zona, que puede ser una zona de soporte, por supuesto, vamos a ver si la rompe, no la rompe, y de eso dependerá, una paradiña, dos paradiñas, y zona importante, interesante, en 60K, que bueno, pues molaría un huevo, ya veremos, a ver cómo se comporta, poco más que añadir, chicos, chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao.